Una funeraria belga ha ofrecido un ataúd gratis con motivos pictóricos de los Diablos Rojos, al primer belga que fallezca tras el duelo de esta noche contra Brasil, en caso de que los europeos logren imponerse ante el conjunto latinoamericano, en caso de victoria de los Diablos Rojos. Esta noche, la funeraria Centre Arden ofrece al primero que fallezca el servicio fúnebre con el ataúd impreso en sus colores en un radio de 50 kilómetros publicó la empresa en la red social Facebook. El marketing del último latido, Centre Arden, una funeraria, ofrece un ataúd gratis a la familia del primer hincha belga que se muera si su selección le gana a Brasil. No, no es joda. pic.twitter.com barra klh0jgmm34, barskiesports, arroba barskiesports, 6 de julio de 2018 El responsable de la empresa, Olivier Titeux, explicó a Efe que el servicio que regalarían en caso de victoria costaría unos 3.000 euros y precisó que el ataúd sería el mismo que la firma muestra en el anuncio, un féretro blanco con la tapa pintada de rojo y un balón de fútbol en la parte inferior, así como otros detalles futbolísticos en los costados. Titeux agregó que corresponderá a los allegados del difunto cursar la petición y, por ahora, la funeraria no ha recibido ninguna petición de familiares de enfermos terminales. La empresa no descarta alguna otra oferta ingeniosa en caso de que Bélgica siga avanzando en el Mundial de Rusia. En esta nota, funeraria oferta Bélica Brasil. Bélgica Brasil.